Y claro que sí hombre, ya el Real Madrid sin complejos muestra ni más ni menos que al señor Eden Hazard sin camiseta durante las pruebas físicas corriendo la cinta, donde a pesar de que no enfocan de línea pectoral para abajo lo cierto es que sí que se ve una cierta mejoría en su físico, es verdad que está un poquito más fino que en años anteriores donde incluso le trucaban hasta la foto para que no se viera la dura realidad pero sí que es verdad que en este caso Hazard creo que está haciendo por lo menos comprometiéndose a hacer un buen trabajo es verdad que está poniendo de su parte, luego quizá también tenga algún factor genético que le impide ya ir más allá evidentemente yo no espero ni esperaré nunca a un físico tipo Vinicius porque eso es básicamente ya herencia genética la lotería genética y punto, pero sí que es verdad que por lo menos estoy viendo un compromiso en Hazard que honestamente creo que no habíamos visto en años, así que bueno a mí personalmente me sirve bastante para estar contento para asumir que el jugador creo que tiene mucho por delante en el sentido de que tiene que trabajar pero que por lo menos está poniendo de su parte para conseguirlo, así que bueno pues yo me alegro ojalá que se le dé bien, yo creo que el club también le ha hecho una manita sacando imágenes, determinadas imágenes que sabe que puede sacar y que sabe que debe sacar también para motivar un poquito al personal para motivar un poquito al madridismo y bueno pues en este sentido veremos a ver qué tal se le da yo espero de verdad que este año lo haga un poquito un poquito mejor y bueno pues veremos a ver qué sucede si finalmente se gana el puesto de titular o no, ya veremos a ver